El problema que hay aquí es que hay falta de atención, porque la verdad, mire el gran odio... Habla más claro que decide que viene la ambulancia aquí rápido. Mira el gran odio que hay, vienen ambulancias y aquí tiene que hacer un paro, porque hay charco y a veces baña hasta la gente que está aquí al lado. Es un morio, ¿no? Y más que todo cuando viene la gente en emergencia, me imagino. Sí, exacto, tiene que hacer un paro ahí, un alto, para poder... Y ambulancias que vienen de lejos, que no saben que está este odio, vienen de noche. Sí, exacto, las ambulancias que vienen del store, de Río Dulce, de Bananera. ¿Ven en el mercado? Es un problema. Es un problema. Los pacientes que traen atrás de la ambulancia. O sea, aquí el problema es que rebotan los pacientes y todo. Exacto. ¿Ya hablaron ustedes con la administración aquí del infantil para que pudieran arreglar algo? Pues, la verdad, aquí pasan todos, ellos se han dado cuenta. Ellos se han dado cuenta y no... No quieren arreglar ni mierda. Y no, 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 no quieren, no quieren arreglar nada. No. La verdad, no. ¿Y ustedes, como personas que están por acá, no han hablado con ellos? Pues, sí, se les ha dicho, pero parece que hacen caso omiso. ¿Qué les dicen? Dicen siempre que no se puede, que no hay fondos para arreglar, no hay materiales para arreglar lo que está mal. Y este hoyo, este agujero, perdón, se mira simple, pero sí representa un gran problema. Representa un gran problema y además es un... es algo que se puede sacar en menos de un día, ese trabajito, o dos días, porque... ¿Sería de retirar el adoquín que está ahí? Sería de recoger el adoquín, echarle un poco de balastre y luego colocarlo de nuevo. Está ese y el otro que está aquí adelante, que así como aquel comenzó este. Porque el agua corre de allá para acá, pero nadie hace nada. ¿Y ustedes no pueden tomar mano en esto? Exactamente eso, ya tiene que ser la autoridad que corresponde a lo que es el Hospital Nacional. Bueno, ¿algo más que quisiera decir sobre esto? No, solamente que pongan cartas en el asunto y que puedan arreglar si quieren lo que es la entrada al hospital o a la emergencia.